¿Te arrepientes un poco a lo mejor de haber hecho lo de salir y que le tocó obviamente la penalidad y por eso fue que estuviste ahí, si no hubiera sido Aris? Así es, nos bajaron cinco puntos a Mati, a Eliud y a mí y bueno, sí, definitivamente eso me afectó, pero pues bueno, tuvimos que asumir ese castigo y pues me tocó estar en ese duelo de eliminación. Pero bueno Nathalie, sabemos que los últimos días en el equipo rojo hubo algunas diferencias e incluso tú hablaste sobre lo necesaria que fue esa plática incómoda donde todos dijeron que debían reforzar la comunicación, sin embargo ahora los azules especulan sobre el motivo por el cual rechazaste la vida que te ofreció Pato Araujo. ¿Quieres saber qué dijeron? Vamos a verlo. Me sacó de onda que Nathalie no haya aceptado esa vida extra que tiene la Golden One del Pato. Es que le cae mal Pato. Es que le cae mal y no es hipócrita nada. No, eso sí tiene güey, que es bien honesta con lo que siente. Directa. Igual creo que fue eso. No, no, no lo quiero. Le cayó mal. O sea que no quise aceptarla porque no se lleva con Pato. Como le cae mal Pato pues dijo no, pues de todos menos de ti probablemente y pues no aceptó la vida extra. ¡Qué chismoso! Todos queremos saber tu opinión, Nath, pero antes de que nos compartas tu versión vamos a escuchar qué fue lo que dijo el mismísimo Pato al respecto. ¿Qué? No sé por qué razón Nath no haya aceptado las vidas, la vida extra o la medalla. Creo que esto le hubiera funcionado a ella para poder en números estar en ventaja sobre Doris. Ahora, Sina, ¿tuvo que ver el hecho de que no te llevaras tanto con Pato en tu decisión de rechazar esa vida? ¿Confirmas la hipótesis de los azules o la desmientes? Mira, no es que me caiga mal para nada, es mi compañero. Pero no me caí tan bien. No, no, simplemente no me llevaba mucho con él, debo ser honesta, no me llevaba mucho con él. Y dentro del juego yo trataba de que nos lleváramos bien, de ser lo más profesionales posible. Pero pues yo me la quise jugar con las vidas que tenía. Dije, si me voy a quedar, me voy a quedar con lo que tengo y listo. Igual la medalla de Aris no la quise aceptar porque justo él ahorita pasa por un momento muy difícil. Y creo que esa medalla transferible definitivamente la va a necesitar en sus próximos duelos. Así que yo estoy contenta con mi decisión. Yo tengo como una dudita por ahí. ¿Por qué le dijiste hipócrita? ¿Por qué pasó eso? Porque estabas enojada y tú eres bien sincerota. Sí, la verdad es que siempre mi cara me delata cuando estoy feliz, cuando estoy enojada. Y bueno, en ese momento, la verdad es que fue el calor del juego. Ese juego por la supervivencia estuvo muy estresante para todos. Creo que todos estábamos con mala actitud, enojados. Y pues conmigo no fue la excepción tampoco. Veníamos de semanas pues difíciles, donde sí estábamos como muy separados el equipo, el equipo rojo. Pero bueno, después pudimos tener esas pláticas, esas pláticas incómodas, como bien lo dije en una entrevista. Y sí funcionó, sí funcionó porque... Alivianó, alivianó. Alivianó y empezamos a fluir un poquito mejor en el juego. Oye, siempre el juego de las emociones y el control precisamente de ellas influyen mucho en el rendimiento de quienes compiten. Tú lo debes de saber, tú lo debes de saber, ocho meses en la competencia, seguramente esas emociones también influyeron mucho en ti en distintos sentidos, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, creo que durante toda la quinta temporada y al principio del All Star, pude dominar muy bien mis emociones, controlarlas. Y estas últimas dos semanas sí me jugó mucho este aspecto emocional. Mucho meses, que fueron muchos meses. El extrañar tanto a mi familia, a mi hija, me traían pues mal, mal. La verdad, mentalmente yo ya no estaba tan enfocada y también empecé como a desenfocarme en la competencia y también... Pero Natalie, estamos orgullosos de lo que hiciste, la verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.